Peña Miente. ¿Es grabación o es? Es grabación. Ah, nos da gusto, eh, que la sociedad está integrando. ¿Tú de dónde eres? De Medios Libres, en las radios comunitarias. Y se oye bien ese nombre, Medios Libres, porque para allá vamos. Vamos a destituir a este cuate que en realidad no tiene intención del progreso. Lo que quiere Peña Nieto es integrarnos al neoliberalismo por todo el dinero que se han robado, como no tienen dónde justificarlo. Se van a esa intención de reformar para no pagar lo que deben. Peña, adiós, cuate. Que te vaya bien, Muñoz. Gracias, compañero. Gracias.